Ha sido como a las nueve de la noche. Nueve de la noche yo salgo de mi domicilio porque hay un cumpleaños de mi primo y yo le voy a dejar a mis hijitos porque mis hijos querían ir al cumpleaños de mi primo. Y yo voy, le dejo a ellos y le digo a mi tía que le sirva su comida. Y cuando yo regreso, le encuentro a ese sujeto arriba de mi hija. El sujeto estaba con el pantalón abajo y mi hijita también le sacó el pantalón y su ropita interior. Usted ingresa a la habitación. ¿Es su hogar donde ha sucedido esto? Sí, mi casa ha ingresado hasta mi cuarto, en mi cama donde mi hija estaba durmiendo. Él ha ingresado hasta ahí. Pero yo digo, si él ha ingresado ahí, él ya ha tenido todo, ya cómo va a ingresar a mi casa. Porque la fiesta era, supongamos la fiesta era allá donde está ese auto y mi casa está acá. Tiene que dar una vuelta para llegar a mi casa. Y yo dejé un torno a la puerta porque yo tenía que regresar rápido a mi casa. Se hacía el borracho el pendejo. Y si se produjeron también seguro. Después de decirle una vez. Esposado. Claro, mejor esposado. Si está... No, dime a veces que la fiesta está suspendida. No se ha hecho nada. Ahora te haces el desampado. Ahora te haces el desampado. Se hacía el borracho el pendejo No se ha hecho nada No se ha hecho nada No se ha hecho nada Ya Ya, cuidado, cuidado Ahí va a salir No hables con él Margarita, escaso, Margarita, piensa No hables con él Adienta, adienta, Margarita Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya déjale ya, ya déjale José, ya déjale ya Ahí te va a pagar todo Va a pagar todo Déjalo ya, déjalo Ya déjalo ya Ya déjale José Yo sí le encontré Yo le encontré al hombre Encima de mi hija El pantalón abajo ¿Usted ha pensado lo peor, señora? Sí Yo llegué y yo le empujé al hombre Yo le empujé al hombre Le empujé hacia la pared Porque él estaba arriba de mi hija Y le estaba chancando a mi hija Le estaba chancando a mi hija Yo agarré Lo boté a mi hija Al hombre, lo boté Agarré a mi hija El hombre se paró Salió hacia mi cocina De mi cocina se ha dado vuelta Como buscando algo Ha regresado hacia mí Me ha empujado hacia mi cama Con mi hija Yo agarré, agarré a mi hija Me he parado Y al hombre le he empujado Y yo salí Salí embalada hacia la casa Que está mi tía al costado De ahí el hombre ha salido Y se corrió hacia abajo Puso hacia la chaca Con los tapados Tiene un arañón Seguro en el momento De sacarle su pantalón Le arañó con la uña Y le han tomado todos Sus análisis Que le han hecho ahí arriba Ella en el momento Que le ha ido a sacar sus análisis Ella no quería que le saque su pantalón Ha llorado No quería No quería que le saque su pantalón Estaba nerviosa Estaba llorando ¿Qué edad tiene esa niña? Sesenta ¿Qué pide a la justicia, señora? No, que sea la justicia Y si es posible Que así no se vaya a presa Porque así no No puede estar Si ya esta vez no puede ser A otra niña Y la dejan libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!